En el nombre de Jesús, tengo victoria, en serio, tengo victoria, en el nombre de Jesús, el enemigo ya no puede conquistar nuestra vida, tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, en el nombre de Jesús, hay que putara, 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 tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria, en el nombre de Jesús.